El rugby argentino ya está en una etapa más exigente y por eso tiene un nuevo sponsor. Imperial, una cerveza que uno elige cuando ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza. Cerveza Imperial, nuevo sponsor del rugby argentino. Bueno Facu, la verdad que te la dijimos, el jugador imperial de la fecha, no solamente por los tries, sino por cómo te estás coplando el Athletic, ¿no? Sí, la verdad que es una cosa muy linda jugar en el club y bueno, es un esfuerzo que me hace rato. Estoy tratando de lograr, así que la verdad estoy muy contento. ¿Siempre tuviste esa característica del in-gole entre ceja y ceja? Sí, la verdad que sí, es lo que más me gusta, es lo que más me gusta, marcar. Y buscás siempre juegos por lo visto, ¿no? Siempre estás al lado de la pelota. Sí, la verdad que sí, me trato de buscar muchos juegos, a veces no se puede, pero bueno, es lo que trato. ¿Y hoy en particular qué lectura haces del Athletic frente a Urucure? Sí, la verdad que es un equipo que a medida que va pasando los entrenamientos y los partidos, vamos consolidando, así que, bueno, muy contento por eso. De repente se encuentran con tres triunfos en esta primera fase, que no sé si estaban en los papeles de todo, ¿no? No, la verdad que hace mucho que venimos tratando de lograr esto, y a medida que van pasando los entrenamientos y los partidos, nos damos cuenta que podemos. La última que te hago, pensando en lo que se viene, anímicamente esto es muy importante o no? Sí, la verdad que esto ha ayudado un montonazo, la verdad que es muy lindo el equipo y el grupo que estamos consolidando, así que vamos a ir por todo, vamos a ir por todo. Bueno, felicitaciones por haber sido el jugador imperial de la fecha.